Indexa Capital se convirtió ayer en la primera firma española de gestión automatizada en dar el salto al mercado cotizado, en salir con un listing a BM Growth. Me acompaña Unai Ansejo. Unai, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Enhorabuena. Mil gracias. Que es cofundador y consejero de Indexa Capital Group. Enhorabuena por doble motivo. Primero, porque habéis dado un paso muy importante al debutar en el mercado y luego, enhorabuena, porque ayer el mercado lo aplaudió con una subida del 25%. Sí, sí, sí. La verdad es que yo estoy muy contento porque es un hito más en la historia de Indexa Capital Group, pero ha sido un proceso largo. Empezamos ya en abril del año pasado a ponernos en serio con la salida y hemos estado casi 15 veces hasta haberlo culminado. ¿Por qué decidís salir a la bolsa? Mira, pues hay tres razones por las que decimos salir a BM Growth. La primera es que como estamos en el negocio de la gestión de activos, pues la confianza es una de las principales piezas. Y estar en BM Growth, pues es un punto más de confianza que vamos a dar a los clientes actuales, a los clientes futuros, pero bueno, también a proveedores, a reguladores y demás. Por otro lado, pues tener esta nueva vía de financiación que es el mercado nos va a permitir seguir creciendo, tanto orgánica como inorgánicamente. Y luego, en tercer lugar, pues el mercado va a dar liquidez a los socios actuales y va a permitir que nuevos socios, que nuevos inversores incorporen a Indexa Capital Group. Cuando dices seguir creciendo tanto orgánica como inorgánicamente, ¿os planteáis la compra de otros robo-advisor o otros gestores automatizados más pequeños en el corto plazo? Sí, no tengo que ser necesariamente otros gestores automatizados. Sobre todo lo que tenemos como prioridad es, en otros mercados donde estamos operando, como en Francia y en Bélgica, nos vendría muy bien poder adquirir una empresa que nos diera ese primer paso, esa primera masa crítica para tener clientes a partir de los cuales empezar a crecer. Porque yo me he dado cuenta que cuesta lo mismo pasar de 1.000 a 2.000 millones que de 10 a 20. Es exactamente igual de difícil. Así que sí, una adquisición fuera nos vendría muy bien. ¿Y dónde estáis mirando? Bueno, pues donde tenemos presencia a día de hoy, que es Bélgica y Francia. ¿Y más allá de Bélgica y Francia? Porque Europa es muy amplio. Sí, nos gusta ir pasito a pasito en Indexa. Y en fin, lo que sí sabemos es que internacionalizar servicios de inversión es algo muy difícil. Y hay que hacerlo con calma, de manera cauta. Así que primero nos centramos en Bélgica y Francia y luego ya veremos. A día de hoy tenéis un volumen patrimonial de 1.700 millones, casi 64.000 clientes. Ayer leía una entrevista en el diario El Economista a François Derbeck que decía que el objetivo es llegar a 15.000 millones de volumen y 386.000 clientes en 2031. Sé que queda mucho, pero es muy ambicioso. Somos muy ambiciosos. Los planes a largo plazo, bueno, pues tienen el valor que tienen, ¿verdad? Lo importante son los datos actuales. Pero lo que sí vemos, lo que sí vemos plausible, es, dado que ya somos la entidad gestora independiente con mayor número de clientes en España, con esos 64.000, no vemos para nada descabellado que acabemos siendo la gestora con mayores activos bajo gestión independiente. Que eso en España sería que llegáramos a entre 8.000 y 10.000 millones en el medio plazo. Y luego, bueno, a 2031, pues ya veremos, ¿no? Pero sí que vemos, sobre todo también llevado por el viento a favor que tenemos de la indexación. En los últimos años no ha parado de crecer. En Estados Unidos ya más del 50% de los fondos de gestión son de gestión indexada. Así que pensamos, bueno, pues... Que el objetivo es cuidarte ahí con los grandes bancos. Ya estamos ahí, ¿eh? Mira, es que hay un ranking que publica Inverco de gestión discrecional de carteras y somos la novena mayor compañía en activos bajo gestión en gestión de carteras discrecional y el resto para arriba son todos bancos. Y así que sí, sí, ahí estamos molestando. Bueno, porque ¿os han tirado los trastos desde alguna gran entidad o no les compensa porque vosotros tenéis algo que no tienen, que son costes muy bajitos? Pues es así como dices, Susana. O sea, para una entidad financiera, el comprarlos a nosotros lo que haría es destruirles valor porque nosotros tenemos unas comisiones tan bajas que directamente, pues eso, ¿no? Deterioraríamos sus márgenes comparado con sus servicios tradicionales. Así que no, ¿no? Estar en el mercado precisamente es, oye, nosotros estamos aquí en Indexa para el largo plazo, largo plazo, y para seguir compitiendo con todos. Detrás de Indexa Capital estáis tú, está François Derbe, está Ramón Blanco. Vosotros tres tenéis el 50% del capital. Sí, aproximadamente. Y tenéis un pacto de no abandonar, no vender más de un 1% al mes, ¿no? Cuéntame cómo es este pacto para generar confianza y tranquilidad a todos los accionistas y a los clientes y a los proveedores, como decías. Sí, como todo lo que nos gusta hacer, hemos cuestionado el status quo, ¿no? Entonces, habitualmente los pactos de lock-up, que es, como se suele llamar, pues te dicen durante seis meses no puedes vender y a partir de seis meses lo que quieras. Entonces, nosotros, como estamos a largo plazo, lo que hemos hecho es un pacto a través del cual durante tres años, tres años, lo que hemos hecho es que de manera mensual solamente podemos vender un 1% de nuestra participación y no se acumula. ¿Qué significa esto? Pues es que yo puedo vender en julio un 1% de mi participación, en agosto un 1% y así. O sea, de tal manera que vayamos generando liquidez, porque, fíjate, ayer subió tanto la acción porque no ha vendido nadie y hay compradores, claro. Entonces, lo que sí queremos es para que haya liquidez y para que la gente pueda comprar y haya transacciones y el precio sea informativo, pues que haya ventas, ¿no? Entonces, de esta manera lo hemos planeado para que poco a poco se vayan vendiendo participaciones y vaya habiendo cada vez más inversores nuevos. Pero, al mismo tiempo, darle la confianza al resto de los futuros inversores y a los actuales inversores de que vosotros, que sois el equipo creador-fundador, estáis ahí, porque esto es una historia y un proyecto de largo plazo. No, sin duda. Aquí, tanto François como Ramón como yo, estamos, es el proyecto de nuestra vida. Estamos muy contentos, pensamos que estamos haciendo algo bueno para el sector financiero y estamos aquí para largo plazo. Dos cositas más. Habéis salido bajo la modalidad de listing. Esto significa que cotizáis dos veces al día, ¿no? Que suba hasta dos veces al día. Cuéntame cómo es y qué representa. Eso es. El listing simplemente es que no ha habido una operación previa. Y el modelo ahora en el que estamos es un modelo de fixing. Eso, fixing. Y esto lo que significa es que hay dos subastas al día, una por la mañana y otra por la tarde, con lo cual va a haber dos precios al día. Y, además, por las reglas del mercado, no puede haber más de un 5% de diferencia entre el precio anterior y el precio final de la subasta. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres poner una orden de compra o de venta en Indexa Capital Group, no puede tener más de un 5% de diferencia. Si no, el mercado te la va a rechazar. Y luego, ¿el objetivo es saltar el mercado continuo? Bueno, el objetivo es seguir creciendo y que vayan llegando las cosas. Pero ahí te brillan los ojos. Sí, sí, sí. Yo me lo estoy pasando muy bien en este proyecto, desde que lo lanzamos en 2014. Y cada paso tiene que llegar cuando toque. Y una cosa muy importante para estar en el mercado continuo es tan importante que crezca la valoración como que crezca la difusión accionarial. Es decir, tenemos que ser más socios para que tenga sentido que estemos en el continuo y para poder ser el continuo. Y yo he aspirado a las dos cosas. Pues que se cumplan todos los sueños a seguir trabajando pico y pala, que es lo que lleváis haciendo durante todos estos años, ¿no? Empezasteis en 2014 a maquinar, ¿no? Sí, sí. Empezamos a finales de 2014. En enero de 2015 pusimos el dosier en CNMV, que ya 200 páginas de qué queríamos hacer. Y en diciembre de 2015 ya empezamos a funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!